Mejoran la interacción, impulsan la creatividad y fomentan el trabajo en equipo. Son algunos de los beneficios ya bien conocidos que aporta el uso de los videojuegos, pero ¿sabías que pueden incluso ser una herramienta útil para tratar la salud mental? Hablamos en concreto de los llamados Serious Game o juegos serios, que según algunos estudios ayudan a deshacer obstáculos, facilitan el acceso a intervenciones psicológicas y promueven la adhesión de los pacientes al tratamiento. También se ha demostrado que estos videojuegos contribuyen a paliar síntomas de ansiedad o depresión e incluso a abordar determinadas fobias. Para ello, diferentes entidades han lanzado al mercado títulos especialmente destinados a estos fines o a otros como, por ejemplo, el tratamiento de la dislexia, como es el caso de Detective o del déficit de atención, como hace Plan IT Commander. Además, este último juego permite detectar de forma temprana síntomas del TDAH. En esta línea se enmarca el proyecto Autismind, una plataforma web de vídeos interactivos que promueve la autonomía de personas con autismo. Esta iniciativa toma como base la dinámica de los videojuegos para trasladar las situaciones de la vida real. Permite, por ejemplo, hacer una simulación de una entrevista de trabajo para que el paciente se enfrente a ella en un entorno que considera seguro. Gamificación y salud mental. Un binomio que apenas se ha empezado a explotar, pero al que le depara un futuro prometedor.